En Veracruz es tiempo de las mujeres, para que siga la transformación todos a mover el bote y el bote. Vamos, 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 vamos con Morena, bota por Rocío, porque ella es la buena. Vamos, vamos, vamos a mover el bote. Vamos con Morena, que es un terremoto. Vamos, vamos, vamos a mover el bote. Rocío Nale, gobernadora. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Veracruz. Vota Morena.